¡Buena gente! ¿Cómo les va? Bien, en un nuevo video de Héroes Arena, bien, en un nuevo video de este canal Acá estamos en un nuevo edición, gente, con el señor Tachala ¿Cómo va Tachala? ¿Todo bien? ¿Todo gusto? ¿Todo tranqui? Todo bien, ¿y vos? ¿Pray? Bien, va, va, bueno, gente, estoy yendo con Gatillo Y el problema de esta partida, Tachala está yendo con Bruja de Lil El problema de esta fucking partida es que yo estoy testeando una ADC Piqué primero la ADC Pero a su vez, dos mancos hijos de su puta madre Llamado Rev Destino y Rev Shaki, o sea que van en equipo Eligieron también ADC O sea, a ver, si van en equipo y tienen las islas de un clan Se supone que los babos deben saber cómo jugar Pero si los dos eligen ADC Y siempre van los dos juntos Y los dos eligen ADC Es como que yo me replanteo la vida y digo ¿Cómo puede ser que dos personas que se gastan diamantes En cambiarse el nombre Vayan dos ADC en una misma partida? O sea, en ningún modo vayan dos ADC Me cago en la puta Perdón por la palabra Y, o sea, literalmente Tenemos dos magas, tres ADC Ellos tienen dos héroes que tienen un montón de vida Tienen dos ADC y un mago Pero están mejor distribuidos O sea, tienen un combatiente Tienen un... Salí de acá, salí de acá No, pongo a agrupar Qué manco de mierda Ahí está Bueno, empuse a retirar Perfecto No, chabón, 200 500 de lag No importa Vos estás en el... 2.000 Vos estás en el blue, ¿sabés? Man 2.900 Sí, pero o sea, es un error del juego Porque vos te escucho bien Así que no, es un error del juego Sí, pero entranme que en el juego me están dando por el orden Sí, 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 está todo bien Está todo legal, man Bien, papá, bien, papá Te lo hacés vos, te lo hacés vos Me lo hice yo Sorry O sea No quería que... A la otra está todo bien Eso, eso Justamente... Oye, ¿están rápido? ¿Qué pasó? 1.600? Nada, boludo, nada, nada, nada Aquí es lag de mierda Fíjate, yo te escucho bien Así que me parece que no es lag Lag, así, propiamente dicho Es el 1.600 que tengo delante Ya sé, man Pero me refiero que no es tu lag O sea, tú intentándome 1.600 No, es mentira ¿Estás bien ahora? No, tengo 1.600 todavía ¿Qué? 1.300 ¿Ni siquiera podés venir aunque sea al lado mío Para recibir experiencia? Ahí estoy, creo No, no, no Acá te voy a ir Estoy moviendo Dale, perfecto, perfecto Bien, viva, va, viva, va Listo, 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 listo Perfecto Me encanta ese escudito que me das, chau No, 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 no Pará, pará, pará No, no, no Te juré que me anda para la mierda Bueno, quédate ahí tranqui Quédate ahí tranqui Quédate ahí tranqui Yo me encargo Total, por ahora no viene nadie Oh No me diga que hay una maga también acá No, no, no Mirás vos No, es tú Ay, qué puta Güey, calmate, hermana Calmate Estás dejando Relajá las tits Uy, por Dios, boludo No puede haber tanto lag 900 No entiendo por qué Te soy sincero, man No, qué stun de mierda Qué stun de mierda La podés matar No sé qué pasó silencialmente Sí, sí, está bien Vamos a la jungla Vamos a la jungla Ah, por Dios, boludo Qué molesto Qué es cómo anda 1700 tengo Me imagino, me imagino No importa, no importa, man Ah, y me pone 88 1600 No, está imposible, boludo A ver, ahí me está dando un toque bien Sí, sí, papá Sí, papá La hiciste bien La hiciste bien, la hiciste bien, man La hiciste bien, la hiciste bien Bien, bien, bien Bien, Tachala Bien, me metiste ese stun, man Y lo matamos, lo matamos, man Es lo que me faltaba Sí, boludo, sí Dos segundos Que me da una buena conexión Y hacemos mierda todos Pero dos segundos Tachala Tachala la descose, man Sí La verdad Porque ya pasaron los dos segundos Ya tengo lag de nuevo Y Tachala la descose Miami me lo conquistó No tenía nada Hacemos esto, man Yo me curo acá un toque Me agarro la G al esta Y le damos, le damos, le damos, le damos Yo estaba preguntando ¿A qué le damos? Le estaba pegando la torre Y dije, ah Ah, o sea, recién te enterás Que le pegás la torre Sí ¿Seguimos? ¿Seguimos haciendo jungla? ¿Hacemos jungla esto? Ah, recién me di cuenta Que lo destruimos Ok, bien ¿Me estás jodiendo? ¿Tanto lag? Te juro, me salta de Mirá, ahora tengo 49 Pero me salta a 2000 Va a meter el stun Ay, mirá, quedé en el aire Qué puta Qué putada No te tires tanto para atrás No te tires tanto para atrás Porque si me agarra el neira este Me stunera, me viola Ok, ok Uh, papá Este blue Este red, digo Que no está Vamos a ayudar a mid Vamos Ayudemos No, no, no Se me tira la mierda esta Bien, adiós Adiós Coño de la madre Bueno, sigamos puyando Sigamos puyando, man ¿Por qué atacan al bichito? ¿Para hacer oro? ¿Oro? Vení, vení Follow me Uh, papá Qué linda está Bien Bien, bien tachala Bien tachala Bien tachala Bien tachala Uy, los violaron Los cerraste Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Uy, papá Lo que estás jugando No tiene nombre Lo que estás jugando Estoy venosito Venosito Estás, pero Tenés una vena Pero tenés Cinco abortas juntas Ah ¿Por qué no siete? La verdad que me encanta Mi ulti Dejámela Bien La verdad que me encanta La ulti mía Bueno, ahora pego que te anda mejor Sí, sí Ahora ya se me pasó Bueno, un buen combo Para este héroe Para ¿Cómo era? Para No me sale el puto nombre Para gatillo Para gatillo Exactamente sé Para gatillo Es que tiene un nombre muy raro Ojo, ojo, ojo Voy en el estundo de este, man Yo estoy medio muerto ya No, no, no Yo te curo Yo te curo, man Yo te curo Yo te curo Justo va a tirar la ulti ahí, man Te vio la, te vio la voz también Sí Triple X 125, 500 del álbum Sí, 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 no pasa nada No pasa Ah, Dios, boludo Sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo No pasa nada Bueno, vamos, vamos bien, vamos bien Vamos, quedamos Vamos, quedamos Eh ¿Cuántos bien? ¿104? ¿Podrongas en el orden? También Eh, bueno, voy a hacer el blue ¿No te molesta? ¿No te molesta? No me molesta, no me molesta Hacé tranquilo Eh, ¿queréis voy a dar vos a la línea? Yo le hago el blue en dos patadas nomás ¿Dos patadas? En dos patadas Así Papá Y listo Papá, 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 y ya está Ya lo hice Papá Bien, me encanta que mi tercera habilidad se va regenerando según los ataques básicos que yo le dé Ahí está, dale, dale Le damos, 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 chau chicos, 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 el baile de la escalera No, 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 pará, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Cómo la mataste? Explotó, tengo una habilidad que se te pone y explota después ¿Explota, explota? ¿Me expló? ¿Te explota? Eh, vení, vamos a hacer el Lord, man, vamos a hacer el Lord Dale, vamos Tachala, hiper lagged, versión ultra Pues olvidate Me olvido, me olvido, mejor me olvido Bueno, pará, voy a tirar la ulti, voy a tirar la ulti, gente, eh Sorry, sorry a los que no son amantes de mi ulti, pero la tengo que tirar Mirá, mirá lo que atacó, man, milla un poroto, chau Ah, ajá Bien, perfecto Listo, papá Bueno, ahora tenemos el buff, este buff, uy, me encantan los gráficos que está teniendo ahora este juego, man Sí, la verdad es mejor un montón Me encanta, me encanta, me encanta Un montón, montón, montón Dale, tirame la segunda Ahí está, carajo Ya tengo la ulti de nuevo, man Tremenda Wow Uh, 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 sí, uh, 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 sí, uh, uh, sí, uh, 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 sí Adiós No, si hizo el escudito Si hizo el escudito No, no, no Ah Sí, papá No, ayuda, 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 vení, vení, Nero ¿Dónde estás? Y mirá el mapa, boludo Pero, hermano, vení Pero, estoy laggeado, boludo ¿Y a qué le decías sí, papá? Pará, pará ¿Lo maté? Sí, lo mataste, lo mataste, lo mataste Pero, ¿qué le decías sí, papá? ¿Eh? ¿A qué le dijiste sí, papá? No sé ¿Qué le decías si hizo un kill o algo? Ah, sí Vos estabas ahí en la torre y yo Hola, sí Me hizo el kill Después me aparece, no sé Me aparecieron Jubile Guerrero de la Luz Y... No sé qué más era El otro que mataste vos Bueno, esos Dos me aparecieron Esos tres me aparecieron Y bueno Me violaron Me violaron, literalmente Te violaron Me violaron Bueno, igualmente Estamos bien en la partida Vamos ganando Y ya le quedan pocas torres a los enemigos No nos tiraron ninguna torre Ni siquiera nos bajaron vida a las torres Pero yo necesito de don tachar acá Estoy yendo para vos Ok, ok, ok Así me gusta Eso me gusta escuchar Ven a llegar con un rayo de luz Ah, papá Lo que rollea, man Maestro Rosh, eso Maestro Rosh Encará vos, encará vos Por el amor de Jeba Necesito tu Stum Eso, papá Eso, papá Eso, papá Eso, papá Eso, papá Eso, papá No, no, no Está complicado Está complicado Esto está complicado No, está complicado, nene Confía en Prey Confío Pero es que con el lag No puedo entender nada No hace falta entender Solamente juzgar Solamente juzgar Con tu mente Bien Ok Uy, sí Ah, no, pensé que te la jubile a la enemiga Es que Me gustaría que los hechizos Tengan un color distinto Cuando es el enemigo Es como que Se me confunde muchísimo Sí, es verdad Eso estaría bueno Por lo menos Algunas habilidades Uy, no, no No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ¿por qué me tiró para acá? Ay, sí ¿Mate algo? ¿Qué? I don't know I don't know Sí, sí Por ahí anda medio Medio lag Eh, yo diría que nos salgamos Porque a mí me meten un básico Y me violan Ok, dale, dale, dale Vamos a ver si acá hay Si no estás gilearte con la jungla Es que no No hay jungla, chau Ahí está Yo sé gilearte con el blue Justo ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese KS? No sé Yo tengo nada, boludo Yo tiro las habilidades Si sale, sale Si no, bueno No puede tener tantos jates Ese man, chau Listo No, pero ¿Cómo que no hay nadie acá, man? ¿Eh? ¿Por qué me tiró ¿Por qué me tiran La habilidad de mí? Mi compañera Me tiró la habilidad De la... Era yo, era yo, era yo No, no, no Tuera no tiene esas habilidades Me tiró el tornado ese a mí Y yo dije What the fuck? Listo Creo que la ganamos, man Si, papá Si, si Al fin Para Listo, perfecto Bien, si Bueno, el héroe gatillo está bueno Ah, maldito lag Tachala Tres y dos magos Yo directamente agarro Me paro Con una mano Me la inserto En el orto Me empiezo a rascar Y con la otra juego Directamente Porque, o sea Ganarle a un equipo así Mobile Legends Es más easy Que, no sé Ganarle a un guerrero 3 Pero En este MOBA Es distinto O sea En este MOBA Si vas con 3 ADC Y lo saben Usar a los 3 ADC Es más Esta es mi primera partida Con gatillo Y Tachala No juegas a una banda Con su héroe Y es como que Te armás un poquitito Nomás de oro Y ya está Ya desequilibraste Toda la partida Literalmente Así que, bueno A la gente Espero les haya gustado Vamos a ver Cómo vamos en datos Me parece que Uh, sí Mirá No te la puedo creer No te la puedo creer En daño total Hice Por 100 No, por 99 puntos Hice más daño Que Jubile En daño total Estoy Estoy hecho un toro, man No es cualquier tipo de toro Estoy hecho una bestia, boludo Sos Sos una bestia Soy la bestia, man Soy la bestia Bueno, gente Espero les haya gustado mucho este video Si es la primera vez que ve uno de mis videos Suscríbete Dejame un like Una crítica introductiva Para que el canal crezca Por otro lado Quiero decirte que En la descripción del canal Van a encontrar El número de Whatsapp Del administrador de Movados Que es Nia Chan Le hablás a él El de Meta Grupo Donde está Tachelo Estoy yo Mi Facebook Y el Twitter Para enterarte las últimas noticias Y además de eso Está mi email Para que me mandes Información off topic Información que puede servir Para cualquier mova, ok Eso Y yo lo puedo subir al canal En contenido, bien Gente, espero les haya gustado mucho este video Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse en la fucking bitch Racha Chau Adiós